Los antiguos griegos fueron de origen campesino, y su religión conservó siempre el carácter que le dieron en un principio aquellos hombres apegados a la tierra. El campesino, muy temprano se asoma a la puerta de su casa, y con temor y respeto, eleva su mirada hacia la colina cercana. Allí, en la altura, reside un dios todopoderoso, Zeus, que puede convocar todas las nubes y distribuir las lluvias. Los griegos le atribuían a la mayoría de sus dioses apariencia y sentimientos humanos. Sentían la debilidad del hombre frente a las fuerzas desconocidas que lo asedian y amenazan. Incapaz de explicarlas, las atribuye a voluntades divinas, venerándolas bajo todas las formas en que se manifiestan, tales como la lluvia, el viento, el sol y la noche, entre muchas más. Después, las va modelando a su imagen, pues un dios que tiene forma de hombre puede inspirar temor y respeto, pero no el horror a lo desconocido. Los griegos creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo en una región de Grecia llamada Tesalia, como su residencia. En el Olimpo, los dioses formaban una sociedad organizada en términos de autoridad y poderes. Se movían con total libertad y formaban tres dos que controlaban sendos poderes, el cielo, el mar y la tierra. Los doce dioses principales, normalmente llamados olímpicos, son los siguientes. Zeus, dios del cielo, es la máxima deidad del Olimpo. Gobierna estableciendo el orden, la justicia y el destino del universo. Fue el hijo menor del titán Cronos y de la titán Iderrea. Además de ser hermano de los dioses Poseidón, Hades, Esa, Deméter y su esposa Hera. Hera, hija mayor de los titanes Cronos y Rhea, es la diosa con mayor rango en el Olimpo, pues es hermana y esposa de Zeus. Se le representaba como celosa, violenta y vengativa por las continuas infidelidades de Zeus. Hades, dios de los muertos, era hijo del titán Cronos y de la titán Iderrea, así como hermano de Zeus y Poseidón. Cuando los tres dioses hermanos se repartieron el universo, después de haber derrocado a su padre Cronos, le fue concedido el inframundo. Era un dios feroz y despiadado, al que no aplacaba ni plegaria ni sacrificio alguno. Poseidón, dios del mar, fue hijo del titán Cronos y la titán Iderrea, además de ser hermano de Zeus y Hades. Poseidón tuvo numerosos amores con ninfas de los manantiales y las fuentes, y fue padre de varios hijos famosos por su crueldad, tales como el gigante Orión y el cíclope Polifemo. Apolo, hermano mellizo de Artemisa, fue hijo de Zeus y de Leto. Después de Zeus, fue el más influyente y venerado de todos los dioses de la antigua Grecia. Apolo es el dios de la belleza masculina y de las artes, especialmente de la música. También es el dios del sol, la profecía y la medicina. Tenía un oráculo en el santuario de Delfos. Sus atributos son el arco y las flechas, la desnudez y la lira. Artemisa, rectora de los dioses de la caza y de los animales salvajes, además de ser diosa del parto de la naturaleza y de las cosechas, era también hermana gemela del dios Apolo e hija de Zeus y de Leto. Artemisa era una diosa que no toleraba el contacto con los hombres y se distinguía por ser una diosa salvaje y ruda. Efesto, dios del fuego y de la metalurgia, era hijo de Zeus y de la diosa Hera. O en algunos otros relatos, se dice que fue solo hijo de Hera. Efesto era cojo y desgarbado, motivo por el cual, poco después de haber nacido, lo echaron del Olimpo. Era el artesano de los dioses y les sacaba armaduras, armas y joyas. Atenea, hija de Zeus y de Metis, fue la diosa de la sabiduría, la razón y la guerra justa, así como la protectora de Atenas. No tuvo amores con otros dioses o mortales, por eso se le aplica el apelativo de virgen. Sus atributos son el casco, la lanza y el escudo en el que lleva grabada la cabeza de la gorgona medusa, para así petrificar a sus enemigos. Se le asocia con el olivo y la lechuza, símbolo de la inteligencia. Afrodita, diosa del amor y la belleza, fue hija de Urano, nacida luego de que Crono cercenara los genitales de éste y los arrojara al mar, de donde emergió de edad ya adulta. Su ámbito de actuación fue siempre el amor pasional, la lujuria y el sexo, pero en ocasiones también se le asocia con la maternidad y la fecundidad. Ares, hijo de Zeus y de Hera, fue el dios de la guerra. Al contrario de la dotada e inteligente Atenea, que también dirigía los asuntos de la guerra, Ares era un dios violento y agresivo, de tal modo que su padre, Zeus, le dijo que la única razón para tolerarle era que fuese su hijo. Ares es representado con coraza, casco, escudo y una espada manchada de sangre. Hermes, hijo de Zeus y de la ninfa maya, hija a su vez del titán Atlas, nació en Arcadia, lugar imaginario de Grecia donde reina la felicidad, habitado por pastores que viven en comunión con la naturaleza. Fue también el mensajero de los dioses, guía de las almas de los muertos en el inframundo y protector de los viajeros, los mercaderes y los ladrones. Era ingenioso, diestro y astuto. Su aspecto era el de un joven atractivo con un sombrero alado y unas sandalias también aladas, que le daban una extraordinaria movilidad. Y Deméter, diosa de la agricultura, la fertilidad y la tierra, protectora de los cultivos y las cosechas. Deméter fue hija de los titanes Cronos y Rea, así como hermana y esposa de Zeus, con quien tuvo una hija llamada Perséfone, la cual fue raptada por Hades, quien se la llevó como su esposa a gobernar en el inframundo.